Muy buenas noches, una nueva edición de El Ángel de River, como siempre con la compañía de Santiago El Tano Pazman. Buenas noches Roberto, buenas noches a la audiencia, ¿cómo andan? ¿Contentos? Contento, contento después de un primer tiempo sufrido, yo digo sufrido, voy a ser honesto, no vi el primer tiempo, vi a partir de justo que llegaba a casa, era el cumpleaños de mi nieto, obviamente no había televisor en el lugar donde estábamos, y llegué justo a casa cuando Colillo hizo el segundo gol, así que justo, vi eso, media hora que faltaba para ver el partido. O sea que el sábado o domingo que viene cuando juegue River trataré de no ver el primer tiempo. Por la duda, ¿no? La cábala, claro, la cábala que empiece después. Tenemos a un invitado, alguien que, bueno, ha pasado por las inferiores de River como delegado, por muchísimos años, como es el señor Carlos de la Fuente. Un gusto, Carlos, de tenerte acá. No, gracias a ustedes por la invitación, buenas noches. Bueno, y si querés, Santiago, arrancamos un poco, vos que estrenás el partido, y después vamos a toda la historia que tiene Carlos con la institución, que es para largo, para un solo programa, ¿no? Voy a hacer la aclaración que Carlitos es un amigo, nos conozco hace ya, ¿hace cuánto, Carlitos? ¿2014, 2013? Más o menos, sí. Nos conocimos en... 2013, nos conocimos en San Martín Baja, no me olvido más. Encontramos un amigo en común, Chome, mejor dicho, a mí me invitó a ver a River, era un amigo en común con Carlitos, y este... Y que de paso lo saludamos, Alberto. Alberto Funes. Alberto Funes, le mandamos un saludo. Que era vocal en ese momento del club, que yo digo, en chiste, me lo levanté en el colectivo, porque fue increíble, porque yo venía de Barracas en el colectivo, leyendo un libro, pero estaba en el primer asiento del colectivo, del lado de afuera, digamos. El lado, digamos, de la ventanilla estaba vacío. Y de golpe siento una voz que me dice, este... ¿me puedo sentar? Y levanté la cabeza y le digo, disculpame, ¿cómo no? Sentate, sí, no me había dado cuenta. Me corrí, le dejé el asiento y me dijo, ¿cómo no voy a disculpar a un hincha de River? Si yo soy enfermo de River, y bueno, ahí nos pusimos a cerrar y me invitó a ver... Ese partido fue River Racing, que ahí lo conocí a Carlitos. Pero bueno, lo invito a Carlitos y a Roberto, vos también, para que charlemos un rato del partido de ayer y el de Nacional, porque también incluye, esta semana, incluyó dos partidos de River. Yo creo que con dos muy buenas actuaciones de parte de River, tanto con Nacional como ayer con Instituto. Bueno, dejame que lo... a mi amigo y compañero, Daniel Galasso, que está acá en línea. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Santiago, querido, ¿cómo va? Buenas noches, un gusto. Hola, Daniel, un gustazo, ¿cómo estás? Qué placer escucharte. Bien, normalizando algunas cosas, por suerte, normalizándose. Bien, estaban hablando del tema de la actualidad futbolística de nuestro club. Exactamente, sí, señor. Yo quería meter una reflexión. Si me preguntan, me viene rondando en la cabeza, dando vuelta, y quiero que me ayuden a pensar, a ver si lo podemos desentrañar. Ayer Instituto jugó como una final. Huracán jugó como una final. Ahora, son dos equipos que tienen una campaña bastante magra. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué diría yo si fuera hincha de Huracán en Instituto y que enfrentan a nadie más que a River con ese ímpetu y a los demás equipos va a cualquiera y le gana? ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que es una cuestión de... Me pongo en el papel del jugador, tanto de Huracán como de Instituto, de motivación. Supongo yo que no debe ser lo mismo, no vamos a poner nombres porque no sería simpático, pero para el jugador de Huracán, jugar con San Lorenzo y con River es más o menos lo mismo. Tiene una motivación distinta que es jugar contra cualquier otro equipo del campeonato, me parece. Si no, a ver, lo mismo con Boca o con Independiente, pero hay partidos que... Ahora, escucha, ¿y esa motivación no la tienen contra Defensa y Justicia, contra Independiente Rivadavia? Porque son profesionales, digo, ¿eh? No, no, la tendrían que tener. Yo lo que estoy... Ah, bueno. Tratando de entender, como coincido plenamente con vos, de hecho lo charlábamos con Carlos y con Roberto antes del programa, no le dieron las piernas a Instituto, no pudo aguantar el ritmo que le impuso River en el primer tiempo. No, yo vuelvo a repetir, no vi el partido, vos me habías mandado, justo me mandó Dani un mensaje por el primer gol, o el único gol que hace Instituto en una jugada que ya se viene a veces reiterando en River, una mala salida desde abajo, y esos errores que en algún partido lo podés llegar a pagar caro. Sí, claro. Ayer, gracias a Dios, las cosas cambiaron, y como vos bien decís, y como escuchaba los comentarios, porque no vi prácticamente, vi nada más que la última media hora, que por los comentarios que hacían los que estaban transmitiendo la transmisión de River, que el equipo de Instituto se había quedado sin pierna en el segundo tiempo, porque había dado todo en el primero, y que en el segundo ya había caído muy bajo, y después del primer gol se terminó de desinflar, ¿no? Y bueno, y el motivo de la motivación a veces es, como bien decían ustedes, son motivos que son profesionales, y a veces hay cosas externas que siempre se desmienten, pero que... No lo quise decir. Las brujas existen, ¿no? Acá Carlito me asiente con la cabeza. Carlito, tu reflexión. Bueno, lo que pasa es que, bueno, las cosas que pasan adentro de un vestuario, siempre, de alguna manera, se filtran, se filtran por algún jugador, por alguien del cuerpo técnico, qué sé yo. Pasaron cosas el año pasado, el técnico creo que se equivocó en las declaraciones, luego pidió disculpas, pero yo creo que ahí medio se quebró un poco la relación con el plantel. Cosa que ahora veo que poco a poco se va recomponiendo. Yo creo que ríe, bueno, yo estuve presente contra Nacional, fue un partido muy duro, porque Nacional tiene un muy buen equipo. Va a ser duro en Uruguay, ¿eh? En Uruguay va a ser duro, porque acá, digamos, rasparon, allá van a raspar un poco más. Pero, bueno, el fútbol uruguayo es un equipo a respetar, por más que a lo mejor no estén pasando por un buen momento futbolístico, porque creo que Nacional va quinto en el campeonato. Sí. Pero, bueno, se ganó un partido muy difícil, y yo creo que River tiene todas las condiciones, tan dadas las condiciones como para que clasifique cómodo primero en el grupo. Yo creo que de Micheli se está encontrando el equipo. Costó, cambió mucho, que a veces eso no es muy bueno, porque le quitás un poco de confianza al jugador. Él dio una explicación después del partido con Nacional. Sí. Era como que no lo encontraba el equipo y me parece... Por supuesto. Yo creo que poco a poco va a ir recuperando el nivel del primer semestre del año pasado, donde ganó holgadamente el campeonato. No tengo duda. Aparte, a mí me alegra mucho cómo se está recuperando Manu Lanzini, porque es un extraordinario jugador que tuvo la desgracia de venir sin pretemporada, de tener una lección prolongada, que lo tuvo alejado de las canchas. Y estos últimos dos partidos, el rato que le tocó jugar lo hizo muy bien. Y bueno, hay jugadores que están levantando de a poco el nivel. Villagra se está adaptando. Nacho. Nacho. Nacho está jugando. Estos últimos dos, tres partidos, Nacho está recuperando también el nivel que tuvo antes. Y bueno, yo creo que estamos por buen camino. El tema es clasificar y después, bueno, en junio tratar de tener dos o tres refuerzos de jerarquía como para poder seguir peleando y llegar hasta la final de la Libertadores. Yo quiero destacar dos cosas. En primer lugar, la aparición grata de este joven Zavala. Me pareció una aparición grata dentro de... Yo lo vi jugar con Lacan, lo vi jugar ayer, como lo vimos todos. Me causó impresión el aplomo, la ductilidad que tiene con la pelota. Timing también. Y otra cosa, ¿quién inventó esto que nos costó ayer el primer gol de poner dos tipos en las puntas del área para salir jugando? Cuando el arquero tiene, tradicionalmente lo habíamos visto, que sacaba o sacaba un defensor, después los arqueros se fueron perfeccionando en pegarle para sacar al medio. Me dirán que bueno, no quieren dividir la pelota, pero ojo que también se divide la pelota cuando salís mal y con un riesgo mucho más peligroso que ayer nos costó un gol. ¿Quién lo inventó esto? Bueno, yo creo que quien más fogoneó este tipo de juegos, como en otra clase de jugadores, fue Guardiola. Guardiola siempre... Es muy difícil ver a un equipo de Guardiola que le pegue el arquero para arriba. O sea, generalmente salen jugando, lo que pasa es que tienen una precisión y un toque que vos decís, por más pressing que le metan, hay veces que se les complica, ¿eh? Pero tenés que tener muy aceitado el juego para que te salga bien, siempre. Sí, bueno, con Gallardo también salíamos jugando de abajo, con otro pressing, con otro esquema, pero también se salía jugando así. Sí, son esos riesgos que se corren, que como yo recién hablaba, todavía vos no estabas en el aire, Daniel, hablábamos con Santiago y con Carlos, de que son esos riesgos que se corren en un partido, como el de ayer, tuvimos la fortuna y el buen juego de darlo vuelta y que, bueno, quedó como una anécdota el gol o el penal que le dieron a Instituto. Pero quizás con otro rival que te haga otro pressing, que tenga otra calidad de jugadores y que de repente se te complique... O que te cueste dar vuelta al partido. O que te cueste dar vuelta al partido, quizás esos errores se notan más. El de ayer, vos me lo marcaste en ese audio que me enviaste, yo después lo vi en la repetición, esperar que todos estos errores que se cometen en las instancias finales no se cometan. Quiero dejar aclarado que no le estoy buscando el pelo al huevo, sino que estoy tratando de establecer una discusión mucho más amplia, futbolera, del fútbol en general y no precisamente haciendo hincapié en esto de River, si bien marcándolo, pero tampoco buscándole el pelo al huevo, que se me interprete bien. No, no, obviamente, todo lo que queremos es lo mejor para River, ¿no? Y como recién Carlos decía, nosotros, yo particularmente, no voy a mezclarlo a todos, decía, ¿por qué lo trajimos a Lanzini? Vos, Carlos, lo debés conocer de las divisiones menores, y entonces tenés más fundamento que yo, que lo vi jugar un rato en la primera etapa en River y en esta vuelta. Sí, yo desde que regresó no tuve la posibilidad todavía de saludarlo, de verlo, pero nadie duda la calidad que tiene Manu, porque es un jugador que tiene el cambio de ritmo, que tiene explosión, que tiene una extensa experiencia de los años que estuvo en Europa, jugó en la Premier League. Vuelvo a repetir, vino sin pretemporada, tuvo el tema de la lesión, y todas esas cosas a veces influyen en el rendimiento. Ahora se está poniendo bien físicamente, está rindiendo, y es un jugador fundamental. Esperemos que se quede, yo me gustaría que se quede, porque ahora a fin de año se le vence el contrato, que se lo extiendan, porque realmente es un jugador que puede aportar mucho al equipo. Además, para tener la trayectoria que tiene Manu, es un jugador relativamente joven, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Una vez que volvió con 35, 36 años. A eso iba. Cambiando un poco, yéndome un poco más para atrás, tenemos un defensor como el chileno Díaz, que es un jugador extraordinario. Yo creo que hoy es el mejor zaguero central del país, jugador de selección. A veces peca de excesiva confianza, y bueno, pero es un jugador que no puede faltar nunca. Este chico Zavala también, a mí me sorprendió la calidad que tiene para jugar, la tranquilidad, la serenidad con la que juega, con un aplomo como si fuera un jugador que ya hace años que está en primera división. Y bueno, eso habla de que siempre siguen saliendo buenos jugadores de juveniles. Que eso, digamos, todos los clubes deberían hacerlo, porque hoy en día, el futuro son los chicos que vienen de abajo. Carlos, vos fuiste delegado durante muchos tiempos de inferiores. Sí. Mirá, quiero que me ayude con la memoria. Hubo un entrañable personaje, muy amigo y querido en la platea de San Martín. Muy morocho él, negro de 100, delegado. No me puedo acordar el apellido, ¿sabés a quién me estoy refiriendo? Uno de los mejores maestros que tuve cuando empecé en el año 90. El negrito, el querido negrito Carlos Aguirre. Ahí está, el negro Aguirre, tenés razón. El negro Aguirre y Osvaldo, no sé si lo conociste, Osvaldo Varela también, que fueron los que me llevaron a mí a inferiores. Lo que aprendí con esa gente, no solo de fútbol, sino de la vida también, siempre los tengo presentes porque han sido mis grandes maestros. Un personaje entrañable, ¿eh? Ah, el negro, aparte, lo que sabía de fútbol, se anticipaba la jugada. Vos veías un partido y te decías, va a pasar esto y pasaba. Le digo, pero decime qué número va a salir esta noche, porque si sabés tanto, a lo mejor no podemos ganar unos pesos. Bueno, esas son las cosas que nosotros en este espacio tratamos de rescatar, ¿no? Contar la historia de River es contar la historia de esta gente, la historia tuya, la historia de esos grandes jugadores, de esos entrenadores que pasaron por las inferiores. Nosotros siempre tocamos el tema de los maestros, obviamente, Renato Cesarini, Peucelle, Pedernera, Martín Pando. Yo tuve el privilegio de estar con muchos de ellos, porque Don Adolfo era el coordinador general, estaba Delem, estaba Martín Pando, con Jorgito Busti, un gran amigo también, César Larrañé, un montón de muchachos que... Estaba José Curti en Infantile, que fue todo un prócer en River, que sacó jugadores muy importantes, muy buenos. Y bueno, el recuerdo que tengo de mis inicios fueron las charlas con Pedernera, te querías quedar todo el día conversando con él, porque era una enciclopedia. Tenía una memoria prodigiosa, y te voy a contar una anécdota. Una vez habíamos ido a jugar a Domínico contra el Independiente, un día lluvió, es un sábado, y me dice, me decía Don Carlos, porque es un hombre excesivamente respetuoso, no tuteaba a nadie, ni a los jugadores. Me dice, venga conmigo. Mira, empezamos a caminar, y nos paramos atrás del arco, digamos, de donde atacaba River. Y me dice, ¿sabe por qué lo traigo acá? Le digo, no, la verdad que no. Dice, porque desde esta ubicación, usted ve bien cómo funciona el equipo. La tenía clara. De atrás del arco. Claro. De donde atacaba River. Usted ve todos los movimientos, los va a ver siempre mejor de atrás del arco. Y tenía razón. Bueno, aparte, bueno, lo que sabía... No, lo que sabía, Pedernera... Era una cosa que te ponía... Y las anécdotas, era muy gracioso contando anécdotas de su época cuando fue a jugar a Colombia y todo eso. La verdad que son recuerdos muy lindos. Hasta tengo una tapa de un gráfico que me la dedicó, que la tengo guardada. Y bueno, después también, Martín Pando ha sido otro técnico que fue hacedor de grandes jugadores. Yo, en el año 90, cuando comencé, cuando había ganado Alfredo Davich y la presidencia... Perdóname, Carlito, que te interrumpa. Vos tuviste desde el 90 hasta el 2018. Qué barba. Sí, sí, sí. Después que ganamos la Copa Libertadores, le dije, hasta acá llegué. Vaya retiro, ¿no? No agradezcan, ¿eh? No agradezcan, decía Carlito. Vaya retiro, ¿no? Claro. No, no, no. Más que nada también por temas personales, familiares. También ya creo que todos cumplimos un ciclo. Claro. El jugador de fútbol, el entrenador, el delegado, todos cumplimos un ciclo. Y... Vos sabés que, perdóname, Carlos, vos sabés que este concepto, que te dijo Pedernera, de ver el partido detrás del arco, lo volcó en su libro, lo debe haber tomado allí seguramente. Argentino Yeronazo tiene un libro publicado en la década del 70, ¿Cómo ver un partido de fútbol? Claro. Sí, sí, sí. Y justamente habla de esto, ¿no? Que la mejor ubicación para ver un partido de fútbol y los movimientos de un equipo es verlo detrás del arco. Y yendo a esto, yo fui docente de la escuela de técnicos que funcionaba en River, es decir, la escuela de técnicos que dirigía a Victoria Nicolás Coco, una de las sedes de River yo daba clase ahí. Y Pipo Ferreiro, que era el director, junto con Pancho Sá, nos quedábamos hablando en muchas charlas futboleras, y hablando de esto de los maestros, me decía que a aquel independiente le dolía ver que las camadas nuevas de jugadores, dice, estamos viendo de poner los cuadros, de que volvamos a los orígenes, que sepan quién fue un erico, me decía un sastre, un navarro, este, bueno, a aquellos jugadores independientes, porque los pibes dicen que le decían, ¿quiénes son esos viejos de pantalones largos? Digo, esta cadena de los maestros y los chicos se quebró hoy en día, siempre insisto con los mismos ante nuestros invitados, que pueden opinar sobre esto y conocen, por eso acudo a ti. Influyeron muchas cosas, en principio, digamos, en esa época, fue la época del potrero que ya no existe, fue la época de los grandes maestros que ya no existen, los grandes formadores que no hay, lamentablemente no hay, o son contados con el dedo de una mano hoy en día, a ver, yo recuerdo, cuando comencé en el año 90, como siempre, viste, todo delegado nuevo, te dan la categoría más chica, la novena, para que vayas empezando a aprender, aparte que yo siempre tuve debilidad por la séptima, octava y novena, siempre me vio gustar, debutar a los chicos ya de chiquito, y cómo van formándose, año tras año, a medida que van avanzando de categoría, y qué me tocó, me tocó la categoría 76, y te aclaro, en esa época, Martín Pando dirigía tres divisiones, séptima, octava y novena, y quién jugaba en la categoría 76, Marcelo Daniel Gallardo, campeones de novena, año 90, y la camada que salió de esa época, porque después, vamos a las categorías 70, Juanjo Borrelli, Astrada, la 71, Cuki Silvani, me voy acordando, la 72, Pablito Lavallén, Diego Coca, la 73, el pelado Almeida, Luigi Villalba, y así, el 74, Ortega, que Ortega vino con edades sextas, River, está Buján, está Vizcay, y bueno, y así, la 75 también, que jugaba el hijo del Beto Alonso, Hernán Crespo, me tocó vivir una camada de jugadores extraordinarios, que después no solo triunfaron en la primera de River, sino en la selección y en Europa. Realmente, esto es muy didáctico para la camada de gente nueva, hinchas, ¿no? Nosotros ya tenemos una cierta edad, pero para que los chicos sepan que River no nació con Julián Álvarez, con Enzo Fernández, que nació, que viene con una historia, con un ADN, que es lo que es la pertenencia que se tiene de River. Claro, el sentido de pertenencia, que eso es lo que te enseñaban los grandes maestros. Mirá, en el año 2017, yo un día, yo tengo mucha amistad con José Luis Pando, el hijo más chico de Martín, le digo, mirá, yo voy a hablar con el presidente de Fútbol Amatá, le digo, porque tu papá se merece un homenaje, porque a tu papá lo echaron mal de River, y tu papá le hizo ganar mucho dinero a River, con los jugadores que se han dado. Y si te parece, le digo, no, me parece y lo vamos a hacer. Le hicimos el homenaje en el museo. Yo estuve. Vos estuviste presente. Me invitaste, sí, señor. Vino el presidente del club, Rodolfo Donofrio, le entregó la plaqueta, le entregamos la camiseta con el número 8 y el nombre de Martín. Vinieron jugadores que fueron campeones del mundo con River, el tapón gordillo, Alejandro Montenegro, infinidad de jugadores que pasaron por la mano de él. Fue un logro, junto con unos amigos que también colaboraron, no me quiero subir yo el caballo solo, porque lo hicimos entre varios el tema, que también quiero recalcarlo. Y fue una sorpresa, porque él había mosqueado, José Luis le había dicho al padre que iba a ir a tomar un café al club y resulta que lo dice, me engañaron. Estaba muy emocionado. Y lo que habló. Sí, Martín era, para algo le decían la radio cuando jugaba, porque no paraba de hablar. Y bueno, y tuvo su merecido homenaje en vida, y son satisfacciones que uno tiene, porque a través del tiempo, yo también lo iba a visitar en la casa, para los cumpleaños, y charlábamos de fútbol, y no acordábamos, cuando íbamos a jugar al interior, partidos amistosos y todo eso, y son todos recuerdos lindos que quedan. Lo mismo que con los jugadores, uno tiene tanto arraigo con las distintas categorías que han pasado, que te llaman por teléfono, eh, Carlos, vení a comer con nosotros, juntémonos. No, y eso es lo que queda, digamos. Bueno, y me contas, ¿eh? No, y con Daniel, hace cinco años que comenzamos con, con este, con esta historia, del Ángel de River, y precisamente, eh, el fundamento del programa, eh, es ese, la historia de River. Eh, el día a día, como siempre lo hablamos con Daniel, está en las grandes cadenas televisivas, o radiales y demás, pero todas estas charlas, esta, esta gente, que hizo grande a River, ¿no? Eh, es lo que uno quiere rescatar. Por eso, por acá, por estos micrófonos, vos nombrabas a la arañé, al tapón gordillo, a Montenegro, gracias a Dios, o a la ballen, han pasado, por nuestros micrófonos, han dejado nuestra, este, sus experiencias, sus vivencias, ¿no? Yo, eh, los invito a que hagamos, la TAN institucional de la radio, y seguimos con, la segunda y última media hora del Ángel de River, ¿te parece bien, Daniel? Y después yo tengo, tengo una preguntita para los dos, para los tres, en realidad, pero para, especialmente para Santiago, pues yo sé, conozco tu opinión, para Santiago y para Carlos, vamos a la TAN y volvemos. Buenísimo. Muy bien, eh, con Carlos, está, estábamos escuchando nada más, ni nada menos, que al, al Pelardo Almeida, que le mandó, un mensaje, pero vamos a tu pregunta, Dani, para seguir. estaban hablando de un grande, como Martín Pando, recuerdo de, Canseco, Pando, Garceo, González y Sierra, ese estudiante del 60. No, Argentino Junior. Eh, perdón, Argentino Junior del 60, y después, Onega, Pando, Artínez, y Roberto, ya ha devenido en jugador de River. Y, esto del semillero del mundo, que digo, algún día tenemos que hacer, y dar ese debate, quiero mucho a Argentino Junior, porque, porque se asimila a nuestro fútbol, no, es un equipo que siempre ha jugado bien al fútbol, que ha sacado jugadores, que, privilegia como River, las inferiores, pero, voy a reformular la pregunta, y no en términos de comparación, como dice el gaucho, perdoná la comparancia, no, no, pasa por ese lado, pero, River no es también el semillero del mundo, esto comenzó allá con Sibori, eh, no es el semillero del mundo también River, porque si se trata de cantidad de jugadores vendidos al exterior, mensurados, no solamente en dinero, sino en calidad, y después de venidos en jugadores de la selección nacional, River no es también el semillero del mundo, pregunto, pero me gustaría que Carlos conteste, vamos a comenzar por el invitado. Sí, sí, sin ninguna duda, bueno, acá cada uno se adjudica el título que quiere, River ha sacado grandes jugadores, eh, a través de todos los tiempos, eh, yo creo que, sobre todo en la década, en la década del 90, o sea, no quiero nombrarlo a todos, porque me voy a olvidar de alguno, pero fueron jugadores que han triunfado a nivel internacional, el deseleccionado, y, y bueno, y la verdad que uno, qué sé yo, lo enorgullece eso, pero vuelvo a reiterar, fue una época de, donde los grandes maestros tuvieron mucho que ver en todo esto, eh, y lo que hablamos recién, este, el sentido de pertenencia, el que, le inculcaban al chico, le hacían conocer la historia del club, hoy, es como dice, eh, acá Roberto, no, todos se creen que, River, nació en el 2018, después de ganar la final de la Copa Libertadores, y no es así, pero bueno, este, siempre es bueno, hay que hacer docencia, la única que queda, es hacer docencia, y que los chicos, tomen conciencia, de la camiseta que visten, y de la historia del club. Yo el otro día, contestando a lo que dice, pregunta Daniel, eh, coincido plenamente con vos Daniel, y con Carlitos, porque, eh, yo recuerdo muy bien, que no tuvo como técnico de primera, un grandísimo paso, sino, que lo, creo que lo hablamos, el martes pasado, eh, Didi, en realidad, perdimos 4-0 con Boca, perdimos 4-0 con San Lorenzo, creo que hasta perdimos un partido con Central, 4-0, no sé si lo recuerdan, pero, promovió jugadores, que fue una cosa impresionante, y hace, deja una base para un equipo, que en el año 72, para mí, jugaba como los dioses, y tendría que haber ganado ese nacional, sin ninguna duda. JJ, Merle y Alonso, el medio campo histórico. el medio campo histórico, Morete. Y siempre recordamos, eh, el 71, con todos los chicos. exacto. en Cancha Arrasi, sí, sí, en Cancha Arrasi. El turco la arañé aparece ahí. Bueno, cuando salgamos al turco, yo creo, no sé si ustedes coincidirán conmigo, yo creo que el único número que no usó el turco, fue el 1 de arquero, porque después creo que usó todos los números sabidos, y por ahí ven las camisetas de ese entonces. Un jugador de una calidad extraordinaria. Era un crack. Era buenísimo, pero jugaba, lo hacían jugar de 11, y en esa época, era una cosa de loco, hasta que le encontraron, hasta que le encontraron el, el puesto, que, que era, en ese entonces estaba Beckenbauer, se lo, no lo digo que lo comparaban con Beckenbauer, pero tenía una calidad tremenda para salir jugando, el timing. Aparte otra cosa, en una época que los jugadores no se iban al exterior, él fue a Francia, fue figura en Francia también, porque hizo una carrera extraordinaria como jugador allá en, este, en el País Galo, pero, aparte también buen técnico, porque también él manejaba tres divisiones, cuarta, quinta y sexta, chicos más grandes, y, que son más, más difíciles de manejar, y sin embargo tenía una cintura, lo manejaba de taquito, pero siempre tengo un buen recuerdo también de él, porque fue una excelente persona. Te, te pregunto a vos, Carlos, que estás empapado en las inferiores, porque ahora, hace ya, quizás, desde Gallardo para acá, se fueron cambiando muchos técnicos de inferiores que salían de, habían pasado por River, caso Juanjo Borrelli, Gordillo creo que está asesorando, Montenegro, toda gente que, que, que nació, que se crió en el club, y que ahora fueron quedando, fueron quedando de lado, y se están cambiando la cabeza del director deportivo de los juveniles y los infantiles, ¿a qué, vos que estás más en, en ese, en ese tema, ¿a qué se debe? Bueno, Juanjo está, está con Gabriel Rodríguez y con Rubén Bruno, están coordinando infantiles, este, bueno, esas son decisiones que toma la dirigencia, lamentablemente, este, le han dejado de dar lugar a, 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 el jugador del club, y, y volvemos a lo del sentido de pertenencia, no sé, ahora, ha mejorado mucho, también hay que decir las cosas como son, porque River tiene una pensión de lujo, los chicos tienen una atención, este, extraordinaria, porque tienen, nutricionista, tienen psicólogos, tienen gente que le dan ayuda escolar a los chicos que estudian en el instituto, o sea, tienen un buen servicio médico, y con una buena alimentación, la verdad que en eso hay que sacarse el sombrero, porque han trabajado muy bien en estos últimos años, eh, pero bueno, qué sé yo, son decisiones que toman los directivos, este, yo, al menos, si me pedís una opinión personal, eh, yo siempre voy a defender a la gente que, que pasó por el club, y sobre todo a la gente que tiene experiencia, y que sabe cómo manejar los grupos, viste, porque es importante eso, es muy importante, y bueno, y está bien, los chicos tienen que estudiar, tienen la obligación de estudiar, porque River los obliga, y me parece perfecto, porque no todos van a llegar, y por lo menos tienen que estar formados, para el día de mañana, tener una carrera, y, y tener una mejor calidad de vida, eso está genial, pero bueno, todo ha evolucionado, yo creo que, en líneas generales, en un 70, un 80%, se mejoró muchísimo, siempre hay cosas por mejorar también, pero bueno, ahora vamos a ver, ahora tenemos un coordinador nuevo, que esperemos que, que, que tenga el éxito, y, y que sigan saliendo buenos jugadores, que eso es lo que, que lo puedan proveer a primera división. Recatado a Carlos, estamos, les comento a la audiencia, se trata de Carlos de la Fuente, un delegado histórico, del fútbol juvenil de River Plate, rescataba, el sentido de pertenencia, ¿no? Como, factor importantísimo, que viene manteniendo el club, a través de, de la formación, de los jóvenes, y respecto del equipo del 72, que decía Santiago, de ese equipo del 72, me vino enseguida a la mente, el partido Alemania-Argentina, jugado, dos años después, en donde el Beto Alonso, ¿eh? Y Vitrol Allizo. Y Vitrol Allizo, exactamente. Y Vitrol Allizo, hacen los goles, el otro lo hizo Brindisi de penal. Y en todo esto de la escuela, quiero meter un cachito de humor, y un, y quiero que me contesten, una pregunta que les voy a hacer. Estudiantes, digo, esto en cuanto a las escuelas de fútbol, y que River lo es, y las escuelas históricas, la, y una manera de vivir, y de pensar, y de situarse ante la vida, ¿no? Porque el fútbol también, para mí, refleja eso. Estudiantes tuvo, un equipo superlativo, allá por la década del 30, que lo apodaban los profesores. San Lorenzo tuvo un equipo superlativo, en el 68, que se apodó los matadores. Racing históricamente fue la academia. Independiente, por su diablura, no solamente por el color de la camiseta, y asimilarlo a Satanás, fueron los diablos rojos. River, bueno, es la escuela de fútbol, exceso, la máquina. ¿A qué no saben qué equipo grande, en función de esto, no tiene apodo ligado con la manera de jugar? ¿Los de la calle Branson? ¿Eh? Es obvio, me parece. Adivinó, me parece. Pero digo, qué casual, qué cosa, ¿no? ¿Cómo se van matando? Yo le tengo un apodo, pero bueno, me lo guardo. No, 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 pero estoy, no, no, cuando yo, ahora te hablo de decirlo, cuando me refiero a esto, me refiero al parámetro del buen juego, y de lo que es exaltar la virtud, cuando uno juega a alguien. Porque en realidad, un jugador de ajedrez, vos lo vas a exaltar, y lo vas a destacar, por encima del resto, porque las jugadas que el tipo puede pergeniar en su mente, no por el color de traje que lleva, la marca de los zapatos, o la corbata italiana, porque estamos hablando de lo principal y de lo accesorio. Bueno, en River, siempre tuvo preponderancia lo principal. Después, si canta la hinchada, si las banderas son más largas, muchachos, no hay campeonato de banderas más largas, o no te dan punto, esto lo sabemos todos. A eso me refiero, digo, cuando de juego se trata, hay algunos que no pueden hablar. Mirá, te comento algo, ahora que, creo que viene a colación de lo que estamos hablando. Bueno, el Tano puede dar fe, porque él participa mucho de las reuniones, con los chicos que jugaron el 14 de agosto del 75, en Cancha de Vélez. Con los que nos une una gran amistad, un grupo extraordinario. Toda la historia de lo que fue ese partido, lo que significó para los hinchas de River, que yo fui la primera vez, con 19 años, que lo vi salir campeón a River, y que hoy tenemos la suerte, que nos honren con su amistad, y que te cuenten la historia de lo que fue ese partido. Porque en realidad, esa huelga mal intencionada, que se hizo una fecha antes del cierre del campeonato, y cuando el presidente de Aragón Cabrera, lo mandó a llamar a Federico Bayro, y le dijo, armame un equipo para esta noche, porque tienen que representar al club, por la huelga de los profesionales. Huelga que fue avalada por todos los capitanes de los equipos de primera división. Quiero hacer la aclaración. Porque no es que la huelga la promovió el gremio. Fue por el voto de los capitanes. River incluido, porque estaban tratando el tema del convenio colectivo de trabajo. Pero justo fue porque había algo atrás que no querían que River ganara el campeonato. Bueno, los chicos tuvieron la valentía, el valor de salir a la cancha, ganar el partido, y le salvaron la papa a los profesionales. Porque se la salvaron. Porque River tenía que presentar equipos y no perdía los puntos. Exacto. Bueno, hoy, después injustamente castigados por la misma persona que los ordenó jugar y por los celos de los jugadores de primera, que si bien nadie le va a quitar el mérito porque el campeonato lo ganaron ellos, pero si no se ganaba esa noche, River no era campeón. Había que esperar el último partido con Racing. Entonces, uno a través del tiempo y después, estando tantos años en inferiores, valora tanto todas esas cosas que pasaron. Porque también, vamos a decir las cosas como son, cuando fue la huelga del 71, también jugaron los juveniles y le ganaron a Boca. Y nadie los tildó de carnero como los tildaron a los chicos del 75. Entonces, son cosas que duelen, pero bueno. De hecho, la mayoría que jugaron contra Boca en el 71 terminaron jugando en primeros años. Por supuesto. Pero permítame, aparte con un error conceptual. Vos no podés tratar de carnero a alguien que no está reglado por un convenio colectivo de trabajo porque eran amater. Exacto. Totalmente. No podés tratar de carnero a alguien que no es un par. Ya en el vamos está invalidada la acusación, me parece, ¿no? Y bueno, viste, pero bueno, el ego de los jugadores de primera, vos sabés muy bien cómo es. Aparte de los monstruos que tenía ese plantel. Porque realmente vos tenías Filiól, Perfumo, Pasarela, Albeto Alonso, JJ, Merlo, Morete, Pinino, eran todos monstruos. Y nadie le va a quitar el mérito porque fueron los que hicieron en una gran campaña y ganaron el campeonato de tan ansiado que todos esperábamos, pero tampoco se puede ser tan injusto cuando tuvieron que representar a River. Eran chicos de 17 años. Eran chicos categoría 56, 57. Además, Europa, por nuestro espacio también, jugó un partido a la tarde y lo hicieron concentrar a la noche porque la había descosido en ese partido y lo llamaron y jugó. Sí, sí, sí. Europa siempre lo cuenta eso. Sí, sí. Bueno. Bueno, a mí, perdón que te interrumpa Carlitos, Fernando Zapia me contó que era el capitán del equipo que bueno, todo un proceso previo que no sabían por qué se tenían que quedar en el club porque en principio no le decían por qué no habían entrenado ese día. Bueno, que cuando va a salir a la cancha medio se asustó cuando vio la cantidad de gente que había. Vos estabas en la cancha. Sí, yo también estaba en la cancha ese día. Bueno, yo ese día tenía la entrada y te digo, bueno, yo creo que te la conté la historia. A mí me atacó, tuve, el día previo o dos días antes del partido, me agarré mononucleosis. Parecía Kiko, el del chavo, ¿viste? Tenía la cara así. No podía tragar ni agua. Tenía la entrada y yo, viene mi amigo a la tarde a casa y me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, aunque me muera voy a la cancha. Le digo, no me voy. Mi mamá me agarró la oreja y me metió en la cama otra vez. Le dije, bueno, regalásle a alguno amigo tuyo que vayan a ver el partido. No lo televisaron en directo ese partido. No. Lo tuve que escuchar por la radio, por la espica. Mirá, qué viejos que sos. Y resulta que estábamos con mi viejo escuchando el partido y, claro, la pelota no entraba y River atacaba y los nervios y yo que volaba de fiebre y que no podía tomar ni un vaso de agua hasta que hace el gol Bruno. Y lo único que hice fue abrazarme con mi viejo y la verdad me llorar porque la verdad que me imaginaba, la imaginación tenía la secuencia del gol. Que hoy se lo cuenta Rubén, Rubén se reía, ¿no? Pero, te digo, fue un hecho histórico que cambió el rumbo de River, de la historia de River. Porque después de eso, River ganó campeonato en forma... Nos acostumbramos tanto a ganar campeonatos del 75 al 80 que River sale campeón en el 80 el tricampeonato con Tigre, creo, en cancha de River. 3 a 1. 3 a 1. Y creo que si la cancha estaba al 50% era mucho. Y terminó el partido y los jugadores ni se habían dado cuenta que habían salido campeonatos. Un día de lluvia. Exacto. Dani. Así fue ese partido con Tigre. Pero volviendo al tema de los amateurs, los profesionales y agosto del 75 a mí me parece que los jugadores profesionales, quizá un poco cerrar el tema, ya lo hablamos y lo hablamos inclusive con nuestros invitados que formaron parte de ese plantel, le pedimos la opinión, pero me parece que algunos profesionales se olvidaron que ellos también formaron parte de las divisiones inferiores. ¿Y qué hubieran hecho en el lugar de los chicos que criticaban? ¿Qué hubieran hecho? ¿No hubieran salido a la cancha? ¿No hubieran tenido esa cuestión que ya tenían cuando jugaban en las divisiones inferiores? También un poco hipócrita se quiere plantear, ¿no? Porque ellos también lo vivieron. El tránsito de las divisiones inferiores, la ilusión que se tiene y cuánto más definir un campeonato por cuestiones externas a ellos, ¿no? que decidieron los amateurs jugar. Totalmente, pero además, Daniel, ¿desde qué lugar dicen que no los chicos, ¿no? No, nosotros no queremos jugar. No, no se podían negar tampoco. Es imposible negarse. Viene el presidente del club y dice, tienen que jugar hoy a las nueve de la noche. Bueno, aparte, los chicos que jugaron ese partido lo comentan siempre, dice, Federico Bayro los encerró en el vestuario y les dijo, decidan qué quieren hacer. y de los dieciséis, quince dijeron jugar y uno no. Entonces, sí, como se hizo lo que quería la mayoría, el que dijo no, también jugó. No lo había nombrado porque no lo había quemado. Sí, no, pero él, yo sé que él, él, aparte es un amigo, ¿no? Este estuvo en nuestro programa, salió en nuestro programa y él dijo que en un principio se había negado a jugar. El único que, de todos los chicos que estaban citados fue Omar Labruna que Ángel lo sacó de la cocina. Sí, lo preservó, lo preservó. Bueno, yo con Ángel tuve una historia linda porque después de ganar el bicampeonato del setenta y cinco, yo iba todos los años a Necochea a vocacionales. Enero del setenta y seis voy con mi amigo, paramos en el hotel argentino de Necochea, me acuerdo que llegamos una mañana, tiempo horrible, lluvia, que estábamos maldeciendo y vinimos de vacaciones y el primer día en lluvia y nos fuimos a recostar porque llegamos temprano, tipo ocho de la mañana y al mediodía hubo un griterío, digo, ¿qué pasa? Abrimos la ventana, veo el micro y los jugadores de River, conviví con el plantel quince días y charlaba, charlando con Ángel, Ángel todas las tardes se sentaba, tenía un pequeño jardín en el hotel en la entrada en un banco de plaza se sentaba a leer La Nación y un día le pregunté, le digo, Ángel, le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pibe, decime, me dice, le digo, ¿qué le dice usted a los jugadores ante los partidos? Y me palmea y me dice, pibe, mirá, ¿qué le puedo decir a JJ, Merlo, Alonso, a Filiora, a Perfumo? Ellos saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Esa fue la respuesta y la verdad que después decía con Omar mismo, charlando con Omar me decía, dice, después le dijo un día a Albeto Alonso, le dijo a Ángel, dice, ustedes ganan este campeonato que después los demás salen con chorizo y no se equivocó. No, y además, perdóname, dijo, vengo a River a sacarlo campeón. A sacarlo campeón, perfecto. Y era el técnico en el penal de Gallo, el día del gol de Chazal, o sea, ya tenía una historia. Sí, bueno, pero fueron cosas extra futbolísticas. No, no, por eso digo, tendría que haber salido campeón con River seis años antes. Sí, aparte, siempre nos perjudicaron. Por eso. Hubo, hubo dirigentes flojos en esa época que también no se hicieron respetar como debían y bueno, pero ya está, es cosa del pasado que tampoco... Un técnico extraordinario. No, un ojo clínico. Y un ganador. Sí, y un ojo clínico para... Para elegir a los jugadores. Sí, sí, sí. Y aparte que le daba también posibilidad a los chicos de abajo porque imagínate que en ese plantel estaba Vivalda, estaba Sabela, estaba Daniel Crespo, eran todos buenos jugadores que la reserva de River le daba gusto verla jugar. Tal cual. Y yendo al tema de esto de... Lo vería pensando estos días, me van a decir ustedes chocolate por la noticia, pero no lo digo en función nuestra, sino en función del contexto en el cual los tenemos que mover en el fútbol argentino. Los últimos tres técnicos de River son de la entraña del club. Ramón, Gallardo y de Micheli. Digo, un lujo que se puede dar poco, no es poca cosa en estas cuestiones en donde San Lorenzo está buscando, Independiente está buscando, doy dos ejemplos porque están pasando estas cosas en estos días. Y clubes que han perdido que han perdido la identidad porque de eso se trata. A muchos grandes que le va mal o que le puede... Fue porque perdieron la identidad. Exacto, sí. Porque perdieron respetar el hilo conductor de un estilo y ya cuando perdés ese hilo conductor y viene la desesperación da lo mismo que te dirija cualquiera y ahí es donde empieza a desbarrancarse la cuestión. River por suerte la pudo el abanderado de esto en la bruna si lo vamos más atrás te puedo hablar de Minela ustedes lo saben mejor que yo o de Mérico Gilchik está bien un extranjero pero esto es una cosa que viene del tiempo y que se pudo mantener y que es un orgullo y que no se destaca en el fútbol argentino no se destaca esto que se pone en la mensura que realmente tiene que estar mensurado yo siempre digo lo mismo del 95 hasta ahora hubo 4 técnicos que no hayan tenido una historia con River que fueron Babington en el 95 que duró nada Capa Capa Pellegrini y Simeone después todos los demás tuvieron una historia con River y ya sabemos como nos fue con alguno de ellos y sabemos como nos fue con alguno de ellos exactamente que como dijo el otro día Jorge Rial él dijo que fue una refundación ¿no? Sí el 2011 fue una refundación avalada por lo que hoy es yo el otro día hablando con un hincha de River le decía que me hace acordar siempre yo estuve con la música viste que se dice que los redonditos de ricota son como no mística sino que es una ley de la iglesia que los siguen a todos lados y yo creo que River después de ese 2011 se convirtió en eso ¿no? en querer estar siempre presente en la cancha en seguir a juegue lo que juegue ese 2011 nos marcó también otra etapa coincido totalmente en la vida nuestra ¿no? uno estando en inferiores perdón en esa época estando en inferiores jugando la B nacional fue muy duro para nosotros porque te podés imaginar como las cosas que le decían adentro de la cancha a los chicos a los juveniles y que a veces te tenías que agarrar con el técnico con el profe del otro equipo para que los frenaran un poco porque son chicos y no podés mezclarlo tanto fue durísimo y yo lo vi y doy fe de cómo trabajó el pelado de todo ese ese año fue un año que él me lo dijo una vez envejecí 5 años 10 me dijo con este año de acá y el tipo tuvo la valentía de agarrar esa papa caliente y de volver a River a primera división entonces digamos la valoración es doble es doble porque volvemos de vuelta al sentido de pertenencia y porque hizo una campaña que bueno realmente y lo sacó campeón porque no es que ascendimos porque salimos segundo o ganamos una liguilla ya era un fracaso si ya entraba segundo y tenía que jugar la promoción y qué sé yo ya lo hubiesen cuestionado era más complicado totalmente estamos llegando al final del programa pero antes quería decirle algo a usted Alonso usted que se le dio por las pastas ahora que habla de los redonditos de Ricota a Dizarri a Pugliese a Troilo a Castillo a Castillo con Dora Zobis estoy hablando estoy hablando usted me perdóneme usted está viendo una página de un diario de los 40 yo no lo viví toda cubierta de todos los clubes donde había baile Dizarri Pugliese Troilo Maderna que usted que ahora se le dio por la pasta con los redonditos de Ricota no, no me estoy refiriendo a algo que genera o generaban en ese momento Patricio Rey y como dice usted los redonditos de Ricota pero no dejo perdón el arquero independiente no pero no dejo de reconocer porque soy tanguero también las grandes orquestas y las las peleas eran como equipos de fútbol había hinchadas de cada de cada orquesta y se armaban unos tole tole en cada bailongo que madre mía usted lo sabe habrá leído la historia así que pero estábamos la palabra la palabra tole tole nos manda en gana nos manda en gana sí, total es un plato esto pedimos disculpas a la audiencia antes teníamos un millenium ¿se acuerda? sí, me acuerdo que le gustaba a Ulises Bueno le gustaba el hermano del que jugó en San Lorenzo Ulises Bueno el hermano de Bueno que jugó en San Lorenzo bueno nos tenemos nos tenemos que ir la verdad que que un gusto gracias Carlos no, gracias a ustedes la verdad que yo le le dije a Carlos que no necesita ser invitado cuando quiera acá ya sabe ya conoce donde están los estudios y seguir charlando de esto que tanto nos apasiona hoy nos quedamos cortos sí, sí, sí prácticamente lo hicimos hablar de otras cosas y no de de su vida como delegado en las inferiores de River pero esto da pie para que para que vuelvas y sigamos charlando con mucho gusto y bueno muy agradecido por la invitación hasta la próxima bueno nos vamos vamos a ver quién nos toca sábado o domingo ¿no? sábado o domingo sí señor ¿quién puede ser? ¿quién puede ser? y Boca está ganando Lanús le gana a Estudiantes y Racing le gana a Belgrano y Defensa le está ganando a Newell y Defensa le gana a Newell sí así que no sé cómo toque que toque hay que ganarlo sí señor nos vamos hasta el próximo martes en este nuestro horario de 20 a 21 en el Ángel de River gracias a todos una buena semana hasta luego Daniel hay un ángel que vuela un placer los gustos cambeteando